para cecilia gabriela no fue fácil ser madre soltera y estar llena de deudas al mismo tiempo que se divorciaba de marco uriel el divorcio de la actriz cecilia gabriela no fue un proceso fácil para ella pues su ex pareja la dejó llena de deudas y a cargo de su hija a quien logró sacar adelante a pesar de las adversidades en 2019 la actriz comentó que estaba en bancarrota y las deudas continuarían hasta este 2021 es por ello que en una entrevista con mara patricia castañeda cecilia gabriela abrió su corazón y se sinceró sobre los duros momentos que tuvo que atravesar tras sufrir abandonos en su vida la realidad es que aunque ahora se dice una mujer que ahora casi no tiene miedo la actriz teme que su hija quien está a punto de cumplir 22 años tenga una relación basada en lo que su padre hizo con su madre pues la actriz culpa al también actor marco uriel de cargar con el peso de sus decisiones pues aunque seguían viviendo bajo el mismo techo durante cuatro años antes de su divorcio ya no eran una familia además comenta que ella continuó con su vida como madre soltera mientras él siguió sin tener limitaciones de ningún tipo ni económicas ni afectivas tal como ella lo hacía es precisamente su hija quien ha logrado hacer que cecilia gabriela logre luchar día a día por su bienestar aunque después de tanto tiempo asegura está muy cansada de luchar la actriz enfrentó su primer abandono a los cuatro años cuando su papá la abandonó por lo que quería evitar el abandono de su esposo tras varios años de casados sin embargo ella recibió un no como respuesta por lo que ahora pese a haber trabajado el perdón comenta no hay forma en que yo lo pueda perdonar no importa cuántos libros terapias y películas y lo que quieras no hay forma de que yo pueda decir sí claro esto estuvo bien porque no no estuvo bien por lo que lamenta que su familia se haya destruido cecilia gabriela cree que hubo alguien que quiso terminar con su matrimonio alguien logró que nosotros rompiéramos eso tan fuerte siento de verdad que alguien hizo todo lo posible porque no estuviéramos juntos otro punto fueron sus terapias que le dieron porque estas terapias lo llevaron a un punto donde de verdad nadie podía impedirle cumplir sus sueños y eso es peligrosísimo la actriz contó que hace un tiempo tuvieron contacto debido a una cirugía de emergencia para su hija y ahí se encontró con su ex aunque pasaron horas juntos la actriz confiesa que él nunca le pidió perdón de la forma que ella esperaba por lo que se dio cuenta que ya no era el hombre con el que se había casado ya no es él ya no es esa persona mágica y maravillosa con la que yo me casé ya no está aquí y ahora sí me sentí más tranquila porque dije ya se fue ya lo dejé ir ya no está dentro de mí si es él sí sé que está vivo y ojalá se hubiera muerto porque yo lo tendría en un nicho con flores confesó ah a ah a a a a a Gracias por ver el video.